Nunca me acuerdo de darle a grabar Escucho camión, por arriba, por la casa está arriba Está paraba ahí Hay gente abajo de la casa A ver si le puede dar por aquí mismo y estoy curando No tengo nada a tu lado Vale, esto lo había follado Debajo del punto de esto Debajo del punto de esto Bien, yo lo pido Joder Vale Hay que tener algo por aquí arriba, tío Me han dos tanques, esto es un manager Tu amigo está lleno, otro El puente No, está de arriba La drencherita Arriba Hola, buenas tardes Lo maté, lo maté Lo maté Lo maté Lo maté, lo maté Un... Dejón Mira, yo no había bajado el punto ahí Mira, yo no había bajado el punto ahí Sí, no, no Está el puto tanque ahí Eh... Eh... Ando aquí Estoy, estoy Te voy a hacer una de frente para tocar Se me hagan una carretera A ver si el OT puede vender Está izquierda Lo han quitado el ape, creo Mira que viene un Bmediel, señores Ostia... ¿Buena? El otro está aquí Ah, no El trinco es de Jig con un satchel Una Copy, copy Mantería marca Fox Estás preparado y listo Mantería, marqué Jig, usted cae al punto Ok Marcarme, otro tiro de artillería, donde crees No está la marca de Baker, de Jig, no hay un Gary por ahí, Delta Fox Tres en mi ping, tres en mi ping Vienen muchísimos por aquí, eh Copy Vale, sí, camión de transporte Tienen que tener el camión de allí Vale, sí, camión de transporte Tienen que tener el camión de allí Hay algún de los sirves ahí, el OPI o algo, tipo Acá hay un OPI, en mi cuerpo delante Escucho algo, sí, allá Ahí fuera Buena, buena Buenísimo Ven aquí ¿Qué? Creo que ese sí es un Gary Salió mucho ¿Carry muerto? ¿Carry muerto? Nacho, acá ha re-diplovido Vamos al siguiente punto ¿Carry muerto? Muerto ese Vale, se ha vuelto a llenar esto, a ver si... Explota Ahí, más de uno Sí, sí Voy a rodear por detrás Yo voy a la hielo Uy, 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 hay más, hay más Joder, sí Tiene el pinto no que aquí Uy, chocapi Buena En el árbol En el árbol Bueno Tanca ligero, marcado Baker Tiene casi Sin munición en todas las armas Ligero Baker Ligero Eh, ligero ¿Es algo Spore? No, tengo Morton aquí Es un Garza Uy, me han tratado Con cajita Voy a avanzar un poquito Para ver si... Voy a poner lo que hay atrás Demasiado cerca el enemigo, me dice Hombre, porque lo tienes al lado Lo tengo aquí, no le disparan Espérate Palazzo, palazzo Toma ahí Hostia, amigo Por lo menos más caro El pisante era la nana El pisante era la nana Ese lo tiene y se han ido Quiero Bueno, esta aquí imagino que será nuestra Tiene una MG en la casa doble de piso Con toda la gente que hay y poco me mata Lulo Hostia tú, me he metido así al voleo En la casa que habéis dicho Y me he picado Si Adiós Me meto en la derecha. Adiós. ¿Está en el pin? Sí, salen ahí, salen ahí. En el pin. Están disparando en el pin. Pues sí, es un garrie. Yo me suelo. Están saliendo del HQ. Opi, fuera. No me lo ha costado el tío 20 minutos. No me lo ha costado. Tengo esa roda. No he visto nada de Arlequin. No, es un y ese. Tenía. Qué bueno. Sopongo. Tiene pinta, sí. Un placer, chicos. Es en ese último momento tío que cojones